Buenas chicos, antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular Motorola Moto G14, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder poner contraseña aquí en tu Motorola, primero vamos a entrar en el icono de ajustes o configuración. Entrando aquí bajaremos hasta la opción de seguridad y privacidad, vale? Bajaremos ahora hasta la opción de bloqueo de dispositivo y aquí entraremos en bloqueo de pantalla, vale? Esta opción si no la encuentras o lo que sea, cuando entres en configuración aquí en este buscador podemos escribir aquí la palabra bloqueo de pantalla, vale? Mira bloqueo de pantalla, le damos un clic y nos trae directamente aquí dentro, vale? Bloqueo de dispositivo y luego aquí bloqueo de pantalla. Aquí ahora tenemos tres tipos de contraseña, patrón que es la que voy a elegir yo, ya veréis como es. Tenemos pin que es una contraseña solamente con números y luego tenemos contraseña que podrás utilizar números y letras, vale? Entonces voy a elegir patrón, ponemos nuestra contraseña, si te equivocas le das en borrar y la repites, le damos en siguiente, repetimos la contraseña y le damos en confirmar, le damos en listo y de acuerdo. Podemos bloquear el celular y ahora pasando el ledo en la pantalla nos pide la contraseña, la ponemos y se desbloquea el celular, de acuerdo? Pues nada chicos, si te ayudé no olvides poner me gusta al video, suscribiros al canal, chao chao y nos vemos en el próximo video.